El día de hoy estamos realizando una feria de la salud, donde se van a brindar algunos servicios, sobre todo detección, lo que es detención de diabetes mellitus, presión arterial, VIH, SIDA, hepatitis, se van a estar realizando consulta general, la entrega de papilla, consulta dental, esta feria de la salud, feria de la salud en esta ocasión local, obviamente se integran las comunidades que estén aquí cerca de la cabecera municipal, fue organizada gracias a la asociación civil Mujeres Unidas por el Salto y lo que es la Secretaría de Salud, en nombre del doctor Alejandro Campa Abitia, para realizarse en estas fechas, obviamente que se presentan el temporal de invierno, obviamente para tomar las medidas preventivas y estar insistiendo en la necesidad de evitar el despegue de las infecciones de vías respiratorias superiores. ¿Estas consultas serán gratuitas? Por supuesto, todo el servicio es gratuito. ¿Será hoy el único día en el que estarán haciendo estas consultas? En esta ocasión, lo que es la, propiamente dicho, la feria de la salud, sí, pero a partir de aquí vamos a tener varias actividades, vamos a integrarla para los próximos días, lo que es 13, 14 y 15 de diciembre, lo que es la campaña de consulta segura, que consiste en todos aquellos derechamientos al seguro popular, un registro informal, consiste en hacer un examen de salud, que es bien sencillo, van a tener un equipo especial donde se va a detectar el estado de hemoglobina, su glucosa capilar y se va a detectar la huella digital de todos los derechohabientes del seguro popular, además de hacer una campaña intensa de Papá Nicolau.